Derribó a balazos un helicóptero militar en Jalisco, México. Sujetos a bordo de varios vehículos, acribillaron la nave, obligando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. Al menos tres militares murieron, diez soldados y dos policías resultaron heridos. El helicóptero sobrevolaba la zona para tratar de detectar a los responsables de recientes balaceras y quema de vehículos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las cuatro, tres centro. Somos tu primer frente de información.